Lidl, con su mayor respeto que usted se merece, le voy a pedir, le voy a pedir por favor, por favor, que a mi teléfono ni me llame, se lo estoy diciendo a todas las iglesias que se comprometieron a darme su apoyo, que se comprometieron a darme su apoyo y me traicionaron porque los votos no aparecieron. Usted sabe que hay iglesias que yo, usted sabe que cuando usted me solicitó la otra vez, usted sabe cuánto yo le di a usted, que me dijo que tenía una música por ahí que esto y que lo otro, usted me entiende, usted sabe que usted me llamó una vez para una vaina de un tubo de un motor y yo mandé a rescatar lo que usted me dijo que estaba quedado por ahí, usted me entiende, mire lo que yo le di, los votos no aparecieron, mire también a la iglesia de Donald, una iglesia que yo le metí un blow, piano, planta de música, baño de 7 mil pesos, le metí una planta que le compuesto 15 mil, un baño 7 mil 500, blow y cemento que se acabó, usted me entiende, le metí 12 mil pesos también y me traicionaron, no bajo nadie a votar, Manolo, le metí 10 mil pesos, no bajo nadie a votar, usted me entiende, cándido Beltré, le metí sin, que el sin que tiene la iglesia hoy cobijado, fui yo que se lo di, se lo doné, que me iban a ayudar, fui y le metí también los cuartos, tampoco bajo nadie a votar, o sea que le pido por favor, que no quiero saber de iglesia ni nadie, incluso también toda aquella gente también, que le regué cuarto en la noche, que regué más de 100 mil pesos en la noche poniendo cuarto en la gente, para que tenían que la gente, y que para llevarlo al otro día a votar, allá en la mesa, yo estaba caminando en la mesa y no vi ni uno, se robaron los cuartos también, yo no quiero saber de nada, a mí que nadie me esté hablando mierda, ni nadie me diga nada, porque como yo estoy, como yo estoy ahora mismo, a cualquiera le entro yo, para comérmelo. Yo estoy recibiendo muchos audios de esta naturaleza, algunos han publicado, otros no, este es de un candidato a regidor de la fuerza del pueblo, ya en una comunidad de Asua, desde la zona sur del país, desde Peralta, también me llegan unos audios, eran seis, he escogido solo dos, porque los otros tenían muchas malas palabras, y entonces no podía ponerlo, eso decía de bueno, del pájaro malo para adelante, eso decía de todo, he enojado porque ellos entienden que dos dirigentes de Peralta, que son del PLD y que dicen que están en el gobierno, trabajaron en contra y no apoyaron a los candidatos locales, y entonces dicen mucho la palabra traicionero, hace mucho que yo no escuchaba esos traicioneros, los traicioneros, hace rato que yo no escuchaba tanto decir, es muy común escucharlo en estas comunidades, entonces he escogido dos pequeños cortes, me damos como una muestra de cómo está el ambiente en Asua, que me dijeron en Peralta, que en esa comunidad eso es viral, porque a mí me lo mandó uno que vive en Nueva York, de allá de Peralta, se llegó hasta Nueva York, están de todos los lugares, mandándose los audios, mira cómo que está la comunidad, porque los traicioneros, así es que dicen, vamos a verlo. Yo quiero que toda la nota mía se la manden, que la hagan virar, para que él se dé cuenta, que todo el mundo estamos activos con la traición de él, y que todo el mundo lo que queremos es la cancelación de él, que mientras esa cancelación de Water no llegue, no estamos en el PRM, no estamos en el PRM, nos quedamos en un lado, en un lado nos quedamos, hasta que no cancelen a Water, si a Water no lo cancelan antes de los votos, nosotras nos quedamos sin votar, nosotras nos quedamos sin votar, porque Water no puede seguir comiendo del partido del PRM, el traicionero traidor, envidioso, lo que le tiene una buena envidia a Hansen, porque no ha podido tener el logro que tiene Hansen, este... Entonces en algunos audios yo no podía ponerlo todo porque tenía que poner mucho pito, y eso era pito, 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 entonces no se podía, pero eso era de Peralta. Fíjense lo que dice esta persona que está hablando, dice que es una traición, pero dice que hay una de esas personas que tienen, le consiguió una pensión de 50 mil pesos para, o sea, yo he escuchado mucho también de eso de los negocios que están detrás, que están saliendo todos a la luz. En el municipio de Higüey hay una candidata, Rosario Mateo me parece, que era reidora y aspiraba de nuevo, y entonces alguien de Higüey también me mandó el audio que circuló de ella, muy molesta por los resultados electorales. Escuchemos cómo fue la cosa. Señores, miren, no hablemos de abuso, no hablemos, solamente ustedes tienen que contar a los coordinadores que habemos, a la persona que se le dio el dinero, el trabajo que según hicimos, no podía no perder. Y se pueden burlar de mí ahora, porque sí me duele, ¿tú sabes por qué sí me duele? Porque mis hijos ahorita me escribieron que si yo no tenía casa ni hijo, que salía a las 5 de la mañana y todavía a las 12 de la noche yo no hubiera llegado a mi casa. Y si perdimos fue porque nos traicionamos a nosotros. Y eso tenemos que investigarlo. Porque no podían perder, porque estaban en el poder. Y lo que realmente les duele al partido, perdieron por su voto, con cuartos y sin cuartos. ¿A quién no me digan ustedes a mí que ni que nosotros perdimos de una gente que ni en caravana, ni en pasamales, ni en una mierda tenía gente? ¡Coño! Bueno, ahí no puse el pito porque soy bien dominicano. Voy, sí, incluso una, conozco a alguien que está casada con un extranjero y me dijo que el marido ya lo estaba diciendo porque vio con ella y entonces ya, ese es bien, es donde quiera que van los dominicanos, ahí va. Pero la verdad es que tenemos muchos audios, yo solo he escogido unos cuantos, me falta el del desayuno, pero voy a poner después, hablando con Juan Miguel, que ya conoce este audio. Juan Miguel Pérez es sociólogo, yo le he pedido a Juan Miguel que nos ayude a interpretar lo que está pasando porque este nivel de exposición nos está diciendo algo. Él que es experto en estudiar los movimientos sociales, lo que pasa en la sociedad, las expresiones, qué nos están diciendo, qué significa eso. Bueno, pues es mejor apelar a él. Así que agradezco mucho esta oportunidad, Juan Miguel, que me ofreces de hablar contigo. Buenos días. Buenos días, Edith. Muchas gracias por la invitación. Ya has escuchado estos audios y estos videos. ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? Una escala más dentro del proceso de deterioro de la calidad democrática de los procesos electorales en el país. No podíamos esperar una cosa que no fuera la lógica, la consecuencia de estadios precedentes en lo que sin duda alguna hay una evolución cada vez mayor de la normalización de las prácticas que la clase política ha instaurado. En este caso, la compra de votos. Es decir, que lo que normalmente, fíjate, son gente de extractos humildes, de orígenes del propio pueblo. Es decir, no son los diputados ya iniciados dentro de la política, expertos en marrullas. Son personas que en sus testimonios se desprende, se intuye una cierta ingenuidad. Son aquellos que quisieron copiar los dedos de arriba sin tener, tal vez, las destrezas y argucias de los de arriba. Y por eso, incluso, llegan no solamente a quejarse de la situación, sino también a dejar evidencia de la misma. Entonces, eso es normal dentro de etos, es decir, formas de ser que pertenecen a extractos sociales que tienen cierta inocencia ante la vida. Es decir, tú le ves que el tigreaje ha sido tomado prestado, para decirlo de una manera. Y ese préstamo, que no necesariamente se sabe cómo mucho manejarlo, pues ocasiona que ni sea eficiente, ni sea efectivo, pero que al mismo tiempo parezca casi de telenovela, casi de circo. Pero en realidad, eso es simplemente la visión amateur, vamos a llamarle así, de lo que los profesionales de la política hacen a grandes escalas y de una manera, por supuesto, mucho más afinada que estos elementos que por suerte aparecen, por suerte aparecen, porque nos dejan evidencia, pruebas tangibles de cómo funciona la llamada democracia en este país. Estoy mirando, por ejemplo, dentro de los audios que tenemos, tenemos algunos que dice un señor que habla de varias iglesias. Entonces, se supone que esas iglesias, los miembros de esas iglesias, que debían ser como evangélicos, porque habla de iglesias de personas, estaban de acuerdo en que iban a ir a votar si recibían algún tipo de beneficio. Y esto ocurría en caso. También tengo otros audios en este sentido, pero a mí me llama la atención, Juan Miguel, la normalización, porque me llegaron algunos audios desde el día de las elecciones de personas que llegaban y decían, ¿y mi dinero dónde está? De que estamos llegando a un nivel donde, sobre todo en algunos barrios nuestros y en algunas comunidades nuestras, la gente literalmente piensa que ese es un día para negociar, que el voto se puede vender, porque antes, como que tú sentías que eso se cuestionaba un poco, que no tenía tanto, sobre la gente que tenía un poco de vergüenza, no tenía éxito, pero ahora es como una manera, una decadencia total. ¿Tú qué piensas? ¿Lo ves con mayor ahínco y por qué? Sí, mira, hablábamos en un momento de la oferta. Ahora, la demanda también se ha distrado en estas artes. Es decir, el pueblo dominicano conoce cómo se da la política, sabe que los procesos electorales son un tiempo de zafra, son momentos inusuales en la vida de sus vidas para poder agenciarse un poquito de lo que ellos sienten que el otro le ha quitado de alguna manera, es decir, la clase política, y lo hacen a la franca. Es decir, es una especie de chapeo a largo plazo, cada cuatro años, cuatrinal, si me permites el neologismo, en el cual literalmente el pueblo chapea la clase política, y lo hace con unos niveles, yo no diría desconocimiento de lo que hace, es decir, no es algo puntual. Eso ha sido estructurado, eso ha sido trabajado por la misma oferta política, y evidentemente que nuestro pueblo no estorpe, nuestro pueblo actúa en base a lo que son las reglas prácticas de sobrevivencia en los cuales le han dejado, valga la redundancia, sobrevivir. Perfecto, porque a veces veía que lo estabas escuchando. Una cosa, Juan Miguel, de cara al proceso electoral que se avecina en mayo, ¿qué se podría hacer? ¿Crees que la Junta Central Electoral debería tomar algunas acciones adicionales a las que ya ha adoptado? Mire, yo creo que esta es una Junta que no creo que tenga del todo claro las cosas, sobre todo en base a la oferta, vamos a decir, la demanda electoral y la oferta, ambas cosas, el mercado electoral. Comenzando porque ha sido bastante tímida solicitando los programas, las ofertas municipales, en este caso legislativas, senatoriales, de gobierno, presidencial, esperemos que eso se refuerce, porque si algo puede hacer, vamos a decir, la Junta, hay muchos elementos que puede hacer, pero si algo puede hacer, por ejemplo a nivel del financiamiento, eso puede hacer, pero también a nivel de las ideas. Yo creo que la Junta debería abocarse a una mayor participación. Las políticas públicas en países como los nuestros, que arrastran un pasivo democrático tan grande, necesitan ser acompañadas. No es solamente decretar que hay una ley y hacer cumplir esa ley. La ley tiene un espacio, vamos a llamarle así, dinámico, en el cual se debe incitar a que se cumpla. Y el cumplimiento de esa ley tiene que pasar necesariamente por una acción explícita, un acompañamiento de la institución que está a cargo de hacer velar el cumplimiento de esa ley. Entonces, por ejemplo, a nivel de lo que es participación política, pues comencemos por la oferta, para dejar un poquito a un lado la demanda, que sea algo como si fuese una demanda inducida por una oferta de calidad. Y lo primero que tiene que establecerse es elementos en los cuales los candidatos, los postulados, tengan no solamente la posibilidad, sino la obligación de decir qué es lo que van a hacer. Porque ¿qué es lo que sucede, Edi? Que es muy fácil para un político no presentar su propuesta de gobierno, porque una vez elegido, no tiene ningún compromiso con la gente que lo votó. Mientras que si se establece un contrato claro entre el elector y el elegido, una vez el elegido esté investido de su poder político instituido por el voto popular, pues a partir de ese momento nosotros los electores podemos reclamarle e incluso llevarlo, ojalá que algún día así lo sea, por iniciativa popular elementos de juicio político. Es decir, usted cumplió algo y no lo ha hecho. En el plano local, por ejemplo, usted se comprometió a hacer tal alcantarillado, tal acueducto, tal medida con los niños en la escuela, y si usted no lo cumple, usted está llegando a un nivel de infracción. Ese sería una buena práctica democrática, esa sería una buena participación correcta democrática, democrática, vemos el pueblo, el gobierno del pueblo, no el gobierno de una clase política, que se adjudica que no solamente tiene más rango que el pueblo, sino que es inapelable. Entonces yo creo que la Junta Central debería ocuparse más allá de acciones formales, etcétera. Estos son los elementos sustanciales de lo que podría ser una buena política electoral dentro de lo que es esta democracia tan precaria como es la NUE. Quiero, te voy a hacer una pregunta, pero voy a poner un poquitito del último video, porque si alguien ve esto, que vea la mayor parte de los videos que han circulado, algunos, por ejemplo, los audios de Peralta, me lo mandaban directo, no tenían rostros y demás, otros me han llegado, no ha sido posible compartirlos por el nivel del lenguaje, pero este circuló profusamente, el del joven aspirante a regidor que en San Cristóbal tenía, repartió desayunos, 100 desayunos, solo sacó 10 votos, y él se está preguntando dónde están los demás. Rápidamente un cortito para una pregunta que quisiera formularte a propósito de este video. ¿Cómo es posible que solamente haya logrado sacar 10 votos? Ahora quedo yo involucrado con una deuda de más de cientos de miles y ya usted sabe, pero nada, para adelante. A aquellas personas que me tomaron el dinero, en una forma de burla, tomaron el dinero diciendo que iban a votar por mí, que el señor se lo multiplique, porque no es posible que un candidato como yo, con tanta propuesta buena, dando lo mejor de mí. El día de los votos, di yo más de 100 desayunos, gente que no se había desayunado, me decían, ¿qué pasa el desayuno? Voy a votar por ti. Repartí más de 60 mil pesos ese día. Ahora me quedo yo con una deuda de todo el largo. Entonces, volviendo contigo, Juan Miguel, él está hablando en esos términos. Mira lo que pasa, Juan Miguel. Yo siempre mido un poco la reacción que tiene la gente, el público, las personas, en sentido general, porque mi trabajo es hablar con la gente. Entonces, quiero saber cómo la gente recibe ese mensaje. Lo mido un poco por lo que pasa en los canales donde yo estoy, en los medios de comunicación, lo que pasa en las reuniones con los periodistas de planificación, lo que pasa con los editores. Es decir, para yo traer un mensaje aquí, yo he tenido un contacto con más personas. La reacción común de la gente, o sea, de mis editores, del personal de apoyo, de los que están dando esa posibilidad logística, es la de reírse cuando escuchan estos testimonios. O sea, en cierto modo, todos estos, el hombre que repartió dinero en las iglesias y que lo engañaron, este señor que dio 100 desayunos y solo votó 10 por él, los videos, bueno, el otro audio que resultó ser de una de la campaña de Hanoi, que hablaba de ese pueblo de Ro Diablo, ahí en ese tono, todo eso a la gente lo que le da es como risa. Yo te quiero preguntar sobre esto, es para reírnos, ¿qué se siente? O sea, ¿qué nos está diciendo? ¿El mensaje es cómico o hay algo más? Mira, la risa, decía un gran filósofo, Henry Berson, es una reacción nerviosa a algo no previsto dentro de tu marco cultural. Y esto, al igual que cuando se habla de sexo, cuando una gente se cae, usualmente lo que genera es que el sistema nervioso reaccione y eso, por eso cuando uno se ríe, uno se sacude. Es una acción muchas veces involuntaria, pocas veces intelectualizada o la mayoría de las veces intelectualizadas, sino que es una reacción a algo inesperado. ¿Y qué es lo que he esperado? Precisamente, que el voto, que las cuestiones electorales, que lo político sea demasiado serio. Porque es el futuro de una doña que tiene cáncer y cómo tratarlo, es la cuestión de la seguridad vial, de la seguridad pública, es la cuestión y el destino de todos. Es algo extraordinariamente serio. Pero en nuestro país, la cosa pública se ha tomado de relajo, porque la clase política la ha hecho un relajo. Y la ha hecho un relajo casi de circo, con un libreto extraordinariamente, diríamos nosotros, bien armado, bien pintoresco, bien folclórico, que yo le decía el otro día a una persona que aquí deberíamos hacer una exposición en un parque público, con todos estos elementos, que se llame Nosotros los pendejos. Y cómo la clase política ha hecho de la vida pública en nuestro país una verdadera calamidad. Más allá de la económica, la social, la cultural, la política es la mayor de todas. Y lo que uno se encuentra extraordinario es que a estas alturas del juego se habla de muchas cosas, perdón, de muchas cosas muy banales. Porque realmente hablar de reforma fiscal, que es cómo se obtienen los recursos y cómo se redistribuye política presupuestaria, sería algo extraordinariamente importante. Y nadie habla de eso en temas electorales. Pero sí se hablan de muchas otras cosas. Se ve a gente friendo huevos, se ve a gente cocinando, se ve a gente poniéndose los zapatos, se ve a gente bailando, se ve a gente saltando. Pero esa es la clase política. Entonces, la risa, por supuesto, a mí a mí me da pena porque estos son los infelices. Este es la parte inferior. Lo que queda dispuesto. De la pirámide. Estos son los candidatos a regidores. Por eso te decía, fíjate el nivel de inocencia con la que ellos mismos se quejan. Prácticamente... Te denuncian. Sí, pero en realidad, en realidad, tú te vas un poquito más alto. Y tú te das cuenta que la situación es la misma. Lo que pasa es que aquellos son recibidos en los canales de televisión, en los periódicos, con mucho pumpaje, tú sabes, porque llegan en Tajoes, llegan en un guardaespaldas, y ahí se reproduce. Estos son unos infelices y se ríe la gente de ellos. Porque estamos acostumbrados, nos hicieron acostumbrarnos, a reírnos de los infelices, de los humildes, de los vulnerables. Sin embargo, de los poderosos, que son los que han construido todo este teatro. De eso, incluso de papá, mamá, mi patrón. ¿Entiendes? Esos son los elementos que uno tiene que ver detrás de estas acciones en las cuales, lamentablemente, está envuelta la pseudo-democracia dominicana. Gracias, Juan Miguel. Te agradezco mucho esta posibilidad de hablar contigo hoy. A ti, a ti por la oportunidad. Gracias, Juan Miguel. Hacemos la pausa, es la última. Regresamos de una vez. Regresamos de una vez.